¿Qué tal seguidores de nuestras redes sociales? Muchísimas gracias, un enorme placer saludarles. Estamos acá solamente para felicitar al Club Deportivo Olimpia por haberse coronado campeón de la CONCACAF League y en especial felicitar a todos los aficionados. El Olimpia tiene una gran afición en todo el país y yo sé que tengo muchos seguidores que apoyan, que son aficionados, que lloran, que sufren por el Club Deportivo Olimpia. Quiero felicitarlos, son dignos campeones, dignos representantes de Honduras y como todos lo saben, yo soy motagüense, soy aficionado del Motagua, pero antes de ser motagüense, soy hondureño. Y la verdad, me alegró mucho que Olimpia se haya coronado en tierras ticas. Olimpia que hizo un buen torneo, eliminando a Motagua en las semifinales y por supuesto, para enfrentar al Alajuelense. Hice un buen partido acá en Honduras y también fue hacer un excelente partido con una gran participación de Chirinos, que fue el mejor jugador del partido. Un excelente jugador y pues quiero felicitarlos. Como les dije anteriormente, yo soy motagüense, pero no solo porque yo soy motagüense, no voy a apoyar al Olimpia, no voy a felicitar a los aficionados olimpistas, si usted es maratón, si usted apoya al Real España, si usted apoya al Vida, pero cuando se trata de apoyar a un equipo que nos está representando, porque hay que ser sinceros, Olimpia es el equipo que más ha representado a Honduras de una mejor forma. Motagua lo ha hecho, pero todavía no ha quedado campeón. Lo que nosotros queremos los motagüenses, que quisiéramos que Motagua nos representara, pero hay jugadores que no sudan la camisola como la sudan los jugadores del club deportivo Olimpia. Y por los momentos, pues, celebren, disfruten este gane del equipo Olimpia, que se lo merecen todos los aficionados que han sufrido las derrotas en el torneo del equipo Olimpia. Pues ahora están celebrando, celebrando la Copa, que ya están en Honduras. Los jugadores ya regresaron a Honduras y, pues, me imagino que van a celebrar con su afición. Y el próximo partido es Olimpia versus Motagua en San Pedro Sula. Yo, como aficionado del Motagua, como seguidor del Motagua desde niño, pues, he sido motagüense y lo seguiré siendo. No importa que nos haga sufrir mucho este equipo, pero seguiremos apoyando de corazón al Motagua. Motagua debería de hacerle un pasillo al equipo Olimpia como cortesía, como equipo que felicita al ganador. Así debería ser Motagua. En su momento lo hizo el Barcelona con el Real Madrid. Y, por supuesto, pues, yo como aficionado estaría, pues, súper alegre que Motagua le hiciera un pasillo al actual campeón de la CONCACAF LIV, el Club Deportivo Olimpia. Saludos, seguidores de mis redes sociales. Sé que tengo muchos seguidores del Club Deportivo Olimpia, pues, les mando un fuerte abrazo. Muchas felicidades. Disfruten este torneo que ha ganado el equipo Olimpia por segunda ocasión. En el 2017, pues, también se consagró campeón de la CONCACAF LIV. Y ahorita es nuevamente campeón y es el bicampeón de Honduras. El único equipo, pues, que nos ha representado bien a nivel nacional. Saludos para todas las personas. Saludos, bendiciones. Espero que compartan el video y sigan mi página.